La Casa El placer es mío Muchísimas gracias por la invitación Estoy súper feliz de poder acompañarlos Bueno, en este proyectazo Que he tenido la oportunidad de verlo ya Por ahí en las redes Y bueno, me encantaría En ese momento dije Me encantaría ser parte de ese proyecto Y ya justamente se nos hizo realidad Así que qué felicidad compartir con ustedes Vivencias, experiencias que quizás No se ven en la tarima Pero están pasando, están detrás de cámara Y eso es importante aquí Para que la gente sepa todo el esfuerzo que hacemos Por vivir nuestro sueño Esa es la actitud, bienvenido hermano Bueno, esta es tu casa, es la casa Nos acompaña la gente de Mía Producciones Los que nos hacen Vernos así de chévere Con todo este escenario Toda esta cuestión Y bueno, todos los panas Que nos han colaborado el día de hoy Hoy vino un pocotón de gente Hoy vinieron a traernos comida Creo que a esos panas También hay que darle un aplausito Porque comimos sabroso Los panas de las ayacas Los panas de las ayacas Los panas de las ayacas La primera ayaca del año ¿Y cómo se llaman los de las ayacas? Esas son andino pisos CSS Y a careperos house Eso es una locura Eso es de las ayacas Bueno, las ayacas Espejelo para diciembre hermano O sea, las ayacas para diciembre Escúchame Estamos como en octubre No hemos llegado a diciembre Porque tienen que estar pendiente las ayacas Ya es hora Ya es hora Papá y coronavirus Nadie sabe si llega a diciembre Exacto Cómanse su ayakita Desde ya Antes de octubre El coronata aquí Él dice Hálele claro Que no pienso matar Ni una sola persona más Hálele claro Qué bello Qué bello Afilado Bueno, Sixto hermano ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Lo que hacemos aquí Con el espectáculo Con el concierto En estos tiempos de pandemia Esta manera de mostrárselo a la gente? A mí me encanta Y desde que te vi Que fuiste la primera persona Que vi Representando a la Casa Rec Y dije Hay algo ahí Hay una energía Se veía Las caras de alegría La cara de conexión Con la musa Y te lo pregunté Te dije ¿Cómo hago para ir para allá? Luego me di cuenta De que ya nos habían Hecho la invitación Gracias a Jota Exactamente Conecto justamente Con mi madre Luz Kelly Con Oscar Y todo apuntaba Hacia casa de la casa Cuando me vine Me di cuenta De que bueno Que es un grupo de personas Súper talentosas Que esa súper talentosa Queda corta Para la cantidad de talento Que hay Con muchas ideas Con una lluvia De propuestas nuevas Y eso me hace sentir bien Me hace sentir feliz Ser parte también Yo creo que El entretenimiento Es lo que Nos saca una sonrisa En estos tiempos Tan complejos Que todo es una mala noticia Hay tantas vibras oscuras Pero bueno Cuando hacemos Lo que amamos Como la mayoría De personas que están aquí Yo sé que Todo lo que están haciendo Lo están haciendo Por disfrutárselo Evidentemente Hay que pagar la comida Hay que pagar la renta Pero aquí justamente Hay componentes Que hacen que todo Se haga mucho más fácil Y que todo se haga con amor Así que muchísimas gracias Creo que Como la Casa Rec Deberían Haber muchísimos más En Venezuela Porque Sé que como nosotros Hay un montón de De artistas Que están ahí ocultos Cualquier cantidad Y buscando la manera Buscando la manera Nada Creo que En todo este tiempo Que venimos haciendo esto Tenimos un par de meses Ya creo que Unos cuatro Sí, como dos meses Realmente abrimos la casa Como hace como siete meses Recién empezando la pandemia Sí Terminamos el estudio Porque la vaina empezó Por el estudio Terminamos el estudio el viernes Y el domingo Mauro declaró la pandemia Y de ahí empezamos Ahí fue donde nos encerramos A trabajar Ahí dijimos Bueno, no nos quedó otra Real era que Era como que el estudio Hacíamos música y tal Y después como que Se nos ocurrió la idea de Bro, ya tenemos que hacer La ventana para el entretenimiento urbano Claro Porque O sea, nosotros tenemos Rato, bro Está claro Tenemos rato por ahí Cuidándole que si Comenzamos en el rock Después hicimos las transiciones Y ahora el reggaetón Y toda la vuelta Pero Tenemos rato metiéndole Y no hay una ventana Que realmente represente El talento venezolano A tal magnitud Que tú puedas decir Esparjaba Yo quiero saber algo De tal artista En el movimiento venezolano Realmente hay una cantidad De artistas Solo que no se ven Y la gente cree Que es que no hay un movimiento O que no estamos organizados Pero es porque Nadie lo muestra Sí Claro, o sea No hay la importancia Como que bro Vamos a mostrar los artistas Que tenemos Mira Así como tú Un citorrenta Un fulano de tal Tal fulanito Tal otro Entonces como que Tú te das cuenta Como que Ah no, ya va Hay un movimiento real No son nada más Los tres o cuatro Que se pueden ver por ahí Sino que Hay una parranda por ahí Que son buenos también Y eso era como La misión de la vuelta Así se siente Yo creo que Estábamos como que Trabajando todos por separado Y esto se convierte Como en la central Donde todos estamos Empujando para un solo lado Exactamente Que es representar el movimiento Independientemente De su forma De su género Es el movimiento soñador Por llamarlo Así mismo Mira con este En este formato Hablando de lo que es el concierto Creo que no hay mejor persona Para hablar Sobre eso que tú Creo que no ha cantado Nadie más veces que tú En una tarima Por lo menos en Venezuela Y sé que fuera Muchísimas veces también Sí Háblanos del concierto Hasta ahora El formato que hemos conocido Lo que ha sido natural Para nosotros Sí Tus conciertos Que Cómo Cómo has Asimilado esta situación De que ahora Estamos lejos del público Bueno yo hoy Me quité Un peso encima Qué bien Gracias Gracias a la Casa Rec Gracias a todos Los hermanos Que hicieron posible Este concierto De verdad Me lo disfruté mucho Estaba como Literalmente Un gato encerrado Que quiere salir Claro Y bueno Ahí hoy me descargué Me reuní con mi equipo No vinieron todos Porque son una banda Pero Vinieron bueno Los más relevantes Y estoy súper feliz Estoy contento Yo creo que Hay mucha Mucha creatividad Guardada En estos días En cada uno de nosotros Independientemente De si son Cantantes Si son Influencers Si son fotógrafos Camarógrafos Directores Hay muchas cosas Que demostrar Y claramente Tenemos la La bendición De poder contar Con el internet Y redes sociales Que desde la casa Podemos enviar Nuestro Nuestras ideas Nuestras Formas de pensar Pero cuando hay Una central Como esta Creo que Se expande La forma En la que Yo he hecho Toda esta temporada De cuarentena He hecho Muchas canciones He ido a muchos estudios A los que se puede No muchos Pero He salido He intentado Conectarme con la musa Y me cuesta a veces Me cuesta un poquito Porque claramente Está todo Como que Wow No está en el mismo flow Que antes Que es lo primero Que es un proceso También de adaptación De la industria Como tal Que es tratar De adaptarse También A primero Nuevas formas De comunicarse Con el público Y segundo También Concha Le trata de uno Sentirse bien Haciendo lo que le gusta De otra manera Como ha sido Por ejemplo En tu caso Que has visto Como ha evolucionado Digamos Evolucionado La industria En estos momentos De cuarentena Si Yo creo que Le han buscado La vuelta Y esto es el mejor ejemplo Nosotros estamos aquí Señores Terminando un concierto Online Y pasó realmente O sea El público está Lo que pasa es que Están detrás de la cámara Y están ahí sintiendo Lo que nosotros Estamos transmitiendo O sea Es cuestión De adaptarse A esta nueva forma De hacerlo Pero yo estaba ahí En el escenario Sintiendo la adrenalina Tratando de Concentrarme Para poder Sentir esa emoción Que están allá Sintiendo en casa Y Lo disfruté Por eso Me siento como Liviano Me siento que Hay que repetir Más cosas como esta Evidentemente Cuidando nuestra salud Porque sabemos Que la aglomeración De gente ahorita Bueno Es peligrosa Por el virus Pero creo que Tomando las medidas Preventivas Esto es más sano Que no hacerlo Es más sano Que no hacerlo Háblame claro Que lo que nos faltan Son las pantallas Esas como las de la NBA Y estás claro La gente En la cama normal Como si nada Está loca Háblame claro Mano Ese formato La pondría loca Escúchala Es muy loca Mira La semana Nuestro capítulo anterior Tuvimos a un panita Que justamente Nos dijo Que la cuarentena La pandemia Toda esta situación Lo puso En la posición En la que está Artísticamente O sea Un chamo Que hizo música Desde su espacio Y que la cuarentena Al tener a todo el mundo Conectado a las redes Estático en su casa Permitió que lo vieran Le dio una opción Yo creo que Todo en esta vida Es una oportunidad Solo hay que saberla Aprovechar Y bueno Como dice Dimi Yo creo que Cada vez vamos Añadiéndole más elementos A eso Pronto las pantallas Con la gente Hacemos como en la NBA Que quedan Al lado de un artista Estás pillado Que quedan al lado Un chamaco Compra su entrada Y queda al lado De Lil Wayne Y de repente En la vida real No porque Lil Wayne está en primera fila Y paga 10 mil Por ese asiento Y el pana tiene 200 Para pagar el D Por allá arriba Eso está bueno Eso está buenísimo Tú sabes que es brutal Que me estoy acordando ahorita Por ejemplo En el 2015 Yo toqué en la feria de Vargas Y tú tocaste con Gustavo En esa feria Me acuerdo que Yo estaba con un grupo Que se llamaba Urbano Estudio Y marico Eso está hasta las Hasta las patas Si la feria de Vargas Se pone Se pone loco Eso se pone loco Marico Una loquera O sea La barrera Desde la tarima Hasta el público Eran como 20 metros Claro Porque realmente Era una loquera De gente Una vez toqué Corré desde el máster Que estaba después Mucha vez después De esos 20 metros Con la canción Empezaba ¿Y qué? ¿Dónde está? Yo ni en los visuales Porque hay un cantante Sabes que uno es el DJ DJ Técnico De iluminación A todo le meto Y ese día Viva de los visuales Que le estaba poniendo al pana A matar para el featuring Que es lo que Que me estoy acordando Que por lo menos Corre y burda Que es lo que me estoy acordando Que por lo menos El pana que nos managaba Y hacía la vuelta con nosotros Nos íbamos Que no vamos a salud Unos fanáticos No sé qué Y bro Espérate Nosotros no éramos fanáticos Gustavo y Reyn Ya eran Gustavo y Reyn Nosotros estábamos Como que bregando Con el rag y la vaina Y estábamos haciendo Las transiciones Pero no éramos Y yo entré Como una vaina Que me agarró una loca Por aquí Me quiso como La camisa Y una vaina Y yo dije Ya va Espérate ¿Qué te pasa marico? Te agarran Te arroca la ropa Y me querían asesinar Increíble Los hermanos Me imagino Que entonces lo agarran Lo voltean Como una media Y era una locura Eso pasa Eso pasa A mí me pasó En los premios Pepsi Del año pasado Ahí estábamos Ahí estábamos Todos detrás De la tarima normal Porque le estábamos Haciendo un homenaje A Nacho Claro Entonces estábamos esperando Y venía Nacho Y yo estoy esperando Mi momento Y me empujan durísimo Y yo Loco Si yo salgo primero Que Nacho Pero claro En el momento La adrenalina En la oscuridad Porque no se veía nada Entonces Es un desorden Es un desorden Después el pana me dijo Coño mi culpa y tal No te vi ¿Cuál es la cosa más loca Que te ha pasado en un concierto? Así Ese tipo de detalles Por lo menos eso es una locura Uno ha vivido cualquier locura Pero tú Que bueno Que has tenido tantas oportunidades Lo más loco que puedas contar Bueno cuando me presentaron Que si Señoras y señores Con ustedes Cristo Rey No Tú me tenías que estar oyendo Cristo Rey Pero no se nacieron eso Sí en serio Así que entró Pelo largo Oh Dios Cristo Rey Oh Dios La locura La pasión de Cristo Mira que loco Que loco Eso está bueno Creo que es una de las mejores anécdotas Que nos han dicho Pero era porque no O sea Era porque la presentadora Como que está desinformada totalmente Supongo Sí No O no eran tan conocidos En ese momento Era como que tu comienzo O sea Eso como fue como una línea Que estabas comenzando Es que yo considero que Somos como Nos conocen en gremios Ok O sea Hoy Hoy puede ser muy famoso Pero alguien también podría equivocarse Exacto Alguien podría no conocer Hay gente que Sinceramente jamás he escuchado Ni los ojitos Ni la otra Claro Como hay gente que dice Tú no has escuchado eso No puedo creer No seas mentiroso Ay chico Por favor Claro A ver Cristo Rey La pusieron loquísima Sí claro Ahorita cuando se iban Los muchachos Te pegaron con gritos De chalequeo Diciéndote así Claro No me imaginé Que era que te había pasado en vivo Sí Sí Pasó Pero bueno Que de pinga Cualquier cantidad de locura Bueno En este momento Yo creo que Ya tendríamos Otro tipo de Otro tipo de experiencias Ya ahora Con estos formatos Toda la cosa ¿Cómo te imaginas Los conciertos De ahora en adelante? He visto ahorita En Alemania Creo que fue Que hicieron uno Cada quien en su carro En un burro Estacionamiento El DJ Bueno yo vi la cuestión Era como de electrónica Y vi el DJ Yo me sentiría solo La gente metía Entre los carros Viéndote desde dentro No hay mala música Que por lo menos Hacemos que si es reggaetón Y esas cosas Que eso es perreo A poca luz Cómo se perrea en cuarentena Claro que cómo perreas Ahora a poca luz Y el feedback también ¿Cómo perrearíamos En cuarentena? Háblale claro El que encuentre La fórmula De perrear en cuarentena Es el genio de la vaina Por favor Por favor El que tenga Públícanos su idea Díganos cómo se imaginan El perreo en cuarentena El perreo en distanciamiento O sea Cómo se perrea de lejos Perreo en cuarentena Challenge Perreo en cuarentena Y la gente igual Demente Tú te vas para la discoteca Baila Y tienes que portar Tu alcohol igualito Y cuando se te va a acercar La gente que le pongo baila Y tú la bañas en alcohol Adelante Papi mira Desinfectate Y ahora sí Pégate Yo creo que ahorita Uno tiene que andar Con un traje látex Así como Un condón de cuerpo entero Un traje de látex Que te cubra Deditos Caras tal Huequitos para los ojos Negro y todo No otra pariente Para que se vea la ropita Mano tú la pones Usted loca de pana Con esas cosas Para que se vea el estilo Papi Ahí bueno Ahí uno Mira que estilo Se pone abajo Este maricón Tiene un empeño También que me dijo En estos días Y que Un like Al desnudo O sea Tú el like Como el que tú Acabas de hacer Imagínate en pelota El guitarrista en pelota Tapándose con la guitarra Es el primer promotor Del rap Al desnudo Anonyfans Soy el primer promotor Del rap Al desnudo En mi país Acuérdense De Jennifer Auleman Bien que tuya A mí me gusta Que la gente salga Sin ropa Sin daú O sea Vinimos al mundo así Pero imagínate En este momento Que está tan de moda Esto del OnlyFans Del Chatterbait De Cam Soda De Cam 4 Estoy nutrido Estoy nutrido Estoy nutrido Estoy nutrido En Asayan Lejos En Twitter Ustedes ven lo mismo Yo no uso Twitter Disculpa Ay disculpa Tú te metes En sexy cara Cada una vez Sinvergüenza Pero como va a confiar Alguien que no come a yaca No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir Otros pocas aparte ¿Cómo es eso mano? No 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 es que la yaca marico O sea no es que no la como bro Hermano Sino que Le saco las aceitunas Los betas Estás claro No Ya son las andinas Son las andinas que no tienen Todas esas cositas Con mayonesa Venga Venga vieja Venga vieja Venga vieja Con mayonesa y garota Con azúcar Son los navideños Mira mira pero ajá Entonces con este momento En el que todo está de moda Todo esto de pelarse Las chichis Las boobies Las cosas Yo creo Que nosotros tenemos que acoplarnos A ese movimiento hermano Claro O sea yo que soy medio panzoncito Tengo mi caucho Mi cosa Yo pienso esto Imagina usted que hacer Si hizo barra Paralelicosa Desnudadera hermano Uno en pelota En su cuestión Bailarinas en pelota Dime que no van a pagar por eso Montamos su concierto En OnlyFans Bájense de su Bájense de su mula Con su botín Está claro el registro Que ha tenido OnlyFans Está claro Yo creo que ahí tenemos el billete ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que me abrió En OnlyFans Y me insultaron Dijeron que si yo era marico Que si era una loquera Mano escúchame OnlyFans No es nada más Para mostrarte Teta y culo No, no OnlyFans Es para contenido Inclusivo para fanaticada Ahora tú puedes vender Un concierto Lo que pasa es que La gente la agarró Por ahí feo Y pero no Es un millón en un día No, no, no Para que no lo hacen Un millón en un día En estos días Hizo Bella Thorne Bella Thorne La modelo Bella Thorne De por sí OnlyFans Replanteó su negocio Su formato Porque parece que Se volvió una locura Nadie había hecho Tanto dinero en un día Es que ¿Quién no le quiere Ver las nalgas a Bella Thorne? ¿Quién no le quiere Ver ese culote a Bella Thorne? Bueno, pero También es un ¿Cuánto la mensualidad? Depende Cada quien pone Su propio precio Ok, la de Bella No sabes No vi No, pero que es Bella Cualquier cosa Creo que son como Siete dólares No, esas son De las amigas De nosotros No vale Las amigas nuestras Siete dólares Nuestras Disculpa, mi hermano Perdóname Nada de expectivo Las amo Claro, hermano Orgulloso de todas Me encantaría Yo tengo que agradecido Por el Es más Las que no me decoran Los siete dólares Y de repente Me mandan un beta Y ya las amo Las originales Pero Oye, imagínate Si siete dólares Nuestras amistades Bella Thorne Por lo menos Uno setenta O uno setecientos Y en el caso De Bueno, como existe Cualquier cantidad De un regalón El que le soltó Más de lo que iba Pues Toma, toma La propina Sí, porque de repente La vaina de ella No, yo nada más muestro teta Y viene un fascineroso Y le dice ¿Qué? Cien dólares por las tetas Yo te voy a trescientos Para que Cualquier locura Haga otra loquera ¿Estás claro? Mírame la sella Cualquier locura Cualquier locura Estamos en internet Pero tú sabes que igualito Estamos en internet Tampoco casi muy ¿Estás claro? Tú sabes lo que quiero decir Mira, no Pero de pana Creo que hay un Hay un negocio por ahí Creo que hay un mercado Sí Que Bueno, una vez me lo preguntaron Mi rap siempre O mi música Siempre fue Bien Como bien seria Traté de que por más jocoso Que fuera Traté de dar un mensaje De pinga tal Y una vez me lo preguntaron De una manera Tratando de De sacarme de quicio Después de un concierto Porque Después de más mía que tú Ya extraña belleza Todas esas canciones Entre romántico y erótico Que hice O que he hecho Empezaron a A notar que Habían cosas A las que le estaba Prestando más atención Que a la crítica social Que A lo que es el contenido Del hip hop Como uno lo conocía Y me preguntaron Luego de un concierto El sexo vende ¿Tú qué opinas? Obviamente Obviamente Pregúntenlo en ¿Cómo se llama el point Cuando fuimos a aquella vez? En Ibiza En Ibiza Pregúntenle El sexo vende Los morochos Aquí en la En la leguna Esas cosas Somos producto De una noche O de un día De pasión Y de sexo local O hasta de varios Claramente Sí Yo creo que Bueno La música urbana En su mayoría Gira en torno a eso ¿No? A la sexualidad Y tal Con esto Quiero ser cuidadoso De que evidentemente La música urbana Que es tan atrevida Obviamente Para mayores edades Eso está súper claro Yo creo que Nosotros estamos a favor También de la salud mental De la humanidad Y todo eso Sobre todo de la juventud Total Pero evidentemente Gira en torno a eso Gira en torno a la sexualidad Yo soy de los que Cuando está grabando una canción Pienso justamente En ese momento Para que se escuche así Para que se sienta así Yo soy el momento En el que estoy así En plena acción Claro Y eso es lo que se transmite Están dándose cuenta Están conociendo Un secreto de Sixto Lo que piensa Cómo se imagina Para inspirarse En una canción Para entonar Para Interpretar Ya ustedes sabrán Háganse su idea Muchachas Eso es malo Eso es malo Están cochinando mentes Eso es malo Es la realidad Entonces imagínenselo En el concierto Tal vez por eso Canta en overhaul Y no en pantalones pegados Claro que la mataste Burda con el flow Porque yo pensaba Que ella se acuerda Con la máscara De Michael Mayer Está claro Ok Máscara de Michael Mayer Está claro La blanca esa Como la de Jason Ok Ok Le falta Entrón Con esa mano Y Matando la liga Increíble Increíble Eso también es algo Importante en el espectáculo Tú tienes una identidad Bien de pinga En tarima Que nos hemos pillado Los que hemos sido Además de tus seguidores De tu chamba Que se pinga Tus panas Que hemos dicho Verga De si estoy que aprender Así mismo Tienes demasiado tiempo Echándole pichón Así que hemos Hemos recogido su gotera ¿Qué piensas del escenario? De la puesta en escena ¿Qué le puedes recomendar A los panas? Que también Muchas veces hemos visto Gente que tiene mucho talento Que le De pana Le echa pichón Sí Pero Tal vez en tarima Creen que la cuestión Es solamente agarrar el micrófono Lanzarse la rima Y devolverse Sí No Yo creo que es un componente Es una mezcla de todo Nosotros hacemos Música Hacemos Audio Pero la visual Tenemos que ponerle también Nuestro cariño Tenemos que ponerle Nuestro empeño Hay una frase que dice Guasmo Huerta Que fue el primer Bebé Salsero Gran batería El Bebé Salsero Saludo Bebé Salsero Hermano Te amamos Y ese loco Le reclama a cada uno De los músicos Que están ahí Como una estatua Y dice Erick loco Movete Si no se venden los tickets Es culpa de los músicos Dice Es culpa de los músicos Porque los músicos También tienen que hacer Su performance Imagínate Si eso se lo está diciendo A un músico Que puede quedar Para el performer Para el ejecutor Para el cantante Para el principal Obviamente Tenemos que hacer Cosas atractivas Bailar Para agregar Movimientos Vestimentas Las pantallas Píntate un ojo Hasta algo Escuchando Lars Lo que hablábamos En estos días Coreografía Parece arambí Mira esto es un intérprete De arambí Increíble Lars Este hermano Tiene unas canciones Que yo dije Estoy que bailarlo Te dije que puedo Hasta salir Bailarín En tu coreografía No te extrañes Si lo quieres Desnudo Lars Mira Aprove Escúchame A Lars Tú lo dejas Y así ahorita Pero en cualquier momento Lo dejas de pelo amarillo Para un lado Pelo morado Para el otro Una loquera Lanzando un vaso Como Justin Timberlake Tienes que bailar Bailarín Bailarín Ahorita estás tocando Con músicos Desde hace cuando Tienes banda De apoyo Yo siempre he contado Gracias a Dios Con ese apoyo De una banda Aunque también Tengo el soporte De DJ Like Quien es mi hermano Y ha estado conmigo Desde que tengo Como 14 años Ok Importantísimo Importantísimo eso Grabamos canciones En virtual DJ Está aquí con nosotros Es un gran hermano Y productor Y bueno A veces tenemos La bendición De poder tener La banda completa Que suena Bien Y también a veces Bueno lanzamos Puro display No Y Basileo Hay mucho Que es una banda Aunque es muy corto El formato Batería DJ Y teclas Son unos genios Cada uno En su tarea El baterista Se entra a palo Con esa batería Como que si Le tiene odio Y Isaac Le hablé Y todo Le hablé a ese pana Porque lo he visto Mucho en las redes Admirable Lo que hace Con esas teclas Los hits La manera en que Arregla Y convierte Las canciones En bajista Tecladista Todo Hace de todo Guitarra eléctrica A veces hasta la batería Misma Le mete Es increíble Tienes un equipo Increíble Para en vivo Muchísimas gracias Dios lo bendiga Dios lo bendiga Háblale claro A Isa ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? A Isa Que vamos a echarle picha Háblale claro Tiene un morocho Morochito aquí Un coronita Un coronita Háblale claro Háblale claro hermano Esa es plagia Esa es plagia El hombre te soltó Fue la autores Mánico el veneno Qué bueno Coyo Corora Coyo Corora Siempre se lanza Su loquera Qué pinga Qué bueno Pero Sonó de pinga Es lo primero Que podemos decir Del concierto Es que suena increíble Bueno Con una banda O con un DJ Cuando la buena vibra Y uno lo invade Es la musa Total No hay manera Uno puede estar Hasta a capela Así es Mira que te lo diga El difunto Cancerbero en Paz Descanse Que el hombre Se paraba en esa tarima Y no le movía Ni las piernas Eso era aquí Y eso Hacía que la gente Se elevara al espacio Nada más En la canción del plagio Que en la del plagio Sí se movía Como que se tiraba Una dina para la cámara En la del plagio Como cuando El Moreno Michael Invita a Servando y Florentino Que es la dos personas Al mismo tiempo Exactamente Oye El Moreno Michael Que vale El Moreno Michael Te digo que yo De chamo decía Que iba a ser como El Moreno Michael Así Inmitando gente Y bueno Hablaste del Bebé Salsero Y no quise hablar de eso Porque ya Hasta el mismo Florentino Deje de haber reído Cuando yo comento estas cosas Hermano Yo quería ser Salserín Yo moría por ser Salserín A mí me encanta La salsa de chamo Por si yo le meto burda De flow Salsero A mi música Y cuando yo Veía Salserín De chamo Yo decía Chamo Porque yo no soy El Bebé Salsero Porque yo no soy De Salserín El Moreno Michael El Moreno Michael El Moreno Michael Era sido Bebé Salsero Te imagino No me lanzo también El primero de Salserín Claro que sí Y mano Yo también quería Estar en el Club de los Tigritos Oh Epa Después de lo que pasó Luego con el Club de los Tigritos Yo también quise Con las Tigritas Escúchame Yo las amo ¿Viste? Las amé primero Claro que sí Yo las amé primero Las amo Te grita Donde quiera que se encuentren Son ustedes Pero escúchame Tú después tuviste En un proyecto Somos tú y yo Es que se llama ¿Tú tuviste? Estuve en la continuación Que se llamaba NPS En NPS No puede ser Y fue un capítulo nada más Pero Tú tenías como una participación ahí Como cantaba con Gustavo Siempre estaba involucrado Con toda esa gente Con todo el equipo Con Vladimir Pérez Con todas las personas Que realmente eran los que hacían Somos tú y yo Y bueno me familiaricé Muy bien Aprendí mucho también Hay que mencionar a Gustavo Por ejemplo Yo me vací la burda de los nenes O sea me vací la burda del flow O sea tú Yo siempre lo veía como que Ok Gustavo Es como que Sin ofenderte ni nada Mi hermano Era como que la parte fresa De la vaina Y tú tenías como que Un poquito más la maldad De Sabes que cuando es dúo Era el malandrito Era el malandrito de la película Sabes que cuando es dúo Tienes que mantener como que ese Y está fino O sea me lo vacilaba Porque Tenían un equilibrio Entonces ahorita te pregunto ¿Están como pendientes de hacer cosas? ¿O tienes cosas nuevas Con ese pano por ahí ¿Qué es lo que con Gustavo? ¿Qué es lo que con ese proyecto? Nosotros Cuando yo tomé esa decisión De separarnos De la cual bueno En parte Me arrepiento de la manera En la que lo hice Ok Pero Valoro De la forma en la que Lo recibieron Toda la familia De Gustavo y Ren Porque No solamente éramos él y yo Era un montón de personas Que estaban Ya visualizándonos Como los nuevos Chino y Nacho Visualizaban como un Grammy Y yo llegué Y por Dejarme llevar Por la energía Por la adrenalina Claro De Yo puedo hacer canciones Yo puedo construirla solo Yo puedo hacer show solo Yo puedo solo Solo Borré O frené Una cantidad de trabajo Que venía con Con muchas ganas Y entre eso Habían canciones Que hasta hoy en día Escuchamos Y decimos Loco Eso suena bien O sea Eso suena al día Entonces Echa en esa época Exacto Estaban adelantados En el tiempo Media década Una década Dijimos no Vamos a regrabarlas Porque evidentemente Las voces cambiaron Claro Las regrabamos Los productores Las rehicieron Gigi Dejala Caer Efraim Phillip Music Saludos a todos Esos productores originales Los conviven Daniel Crazy Town Hermanos de la Casa Rehicimos los temas Y ya está preparado El disco Estamos en Cuestiones administrativas Para que pueda salir Eso no lo sabíamos Es buenísimo Que la lance Que buena noticia Para las fanaticadas De Sixto y Rain De Gustavo y Rain Perdón Papi yo creo que Así como nosotros Nos da curiosidad eso Creo que todo el público Está esperando Que dijera Algo como eso Porque Si de pana Que todo el mundo Se tripeó A los nenes Los nenes Todo el mundo Se tripeó A eso Muy importante Yo aprendí Yo soy uno antes Y uno después De Gustavo y Rain Ok Y porque aprendí El orden O sea En mi carril Yo cantaba Desde Chamo Y ya tenía MySpace Antes de Gustavo Y antes de Calle Ciega Ya yo tenía Visionado Como quería Pero Era muy desordenado En cuanto a Saber Lo importante Que es Por ejemplo Te lo voy a poner Claro Hacer ejercicio Para un cantante Para drenar energía Yo eso ni Cuando Gustavo Me dije Loco Pero inténtalo O sea Empieza Lo intenté Me di cuenta La musa Como que Se abrió Es increíble Como solamente Con 30 minutos De cardio Que yo hacía Llegaba y quería Y así Y entonces Eso es una de las cosas Como muchas Que le agradezco A Gustavo A todo el ciclo Gustavo y Rain Y creo que Eso me quedó Para poder ser Hoy en día El solista que soy Tener la familia Y todo El equipo de trabajo Que tengo Valorarlos Porque como te digo No solamente Fue decirle adiós A Gustavo Sino adiós A un montón De fanáticos Adiós A un montón De personas Que eran familia Y que nosotros Estábamos esperando Que trascendiera Ya teníamos ese disco Que va a salir ahorita Que se llama Déjà vu Sentimiento real Seis canciones Una década después Pero con la misma energía Así mismo Eso se lo es Yo digo que Entonces La disciplina Dígalo O sea Creo que la disciplina Y te lo digo Desde el punto de vista Porque yo En lo particular Me considero una persona Súper disciplinada Yo la agarro feo La agarro feo La agarro feo De buena manera de decirlo Porque yo soy En el cholo No te lo digo Yo sea Eso Eso Está bien Fíjate Yo tengo Ese pensamiento Siempre lo he tenido claro De que Todos tenemos Muchas capacidades Tenemos diferentes talentos Cada quien En ciertos ámbitos Pero realmente Lo que yo pienso Que te puede hacer Exitoso En la vida Sea En que tú seas El carpintero Más arrecho De los carpinteros O seas el cantante O el que hace Cualquier cosa Más arrecho Lo único que te lo va a dar Es la disciplina Creo que no existe Que era lo que hablamos En estos días Que tú puedes tener talento No, tú puedes tener disciplina Y no tener talento Pero la disciplina Te va a ir a algún lado Pero tienes talento Y no tienes disciplina No te va a llevar a ningún lado ¿Viste la película De los creadores de McDonald's? No la he visto Pero Se las recomiendo Con los ojos cerrados A todos esos soñadores A todos esos que quieren Alcanzar su sueño Hay una frase muy importante Que dice Tipos con talento Sobran en sus casas Durmiendo En sus casas durmiendo Porque están sobrados Pero trabajadores Que logran sus sueños Con la cuarta parte Del talento que tiene El talentoso Valga la redundancia Se comen el mundo Claro Por su disciplina Por su perseverancia Que es la palabra Que ellos usan La perseverancia Lo es todo Hay que seguir intentando Seguir tratando Seguir aprendiendo Constantemente Si ya aprendiste algo No te creas Que eres el sabio Porque eso cambia Es un ciclo Vas a tener que seguir Evolucionándolo Y eso está fino Porque entonces Ahora estás tú aquí Sisto Después de una década Después de un montón de años Sigue Sisto Siendo Sisto Y metiéndole a la vuelta Y haciendo las cosas Como de repente No están Muchos otros panas Que todos aquí conocemos Que bueno Le metieron hace un rato Pero ya no están Que se cargan el camino Y eran buenísimos Y quizás fue por eso Habrán dicho Muchas veces Ese es mejor Que Sisto Rain Total Total Claro Habrán dicho muchas veces Ah ese es el chame Mejor que Truco Pero no están Estamos nosotros aquí Echándole pichón Tú en tu ámbito Yo en el mío Dimitri en el suyo El hermano Con el suyo Creo que hasta Los mismos panas De la producción De la casa Cada quien en el suyo Hace poco hablaba Con nuestro hermano Que es la cabeza De este proyecto Y nos decía Que cualquiera Habría dicho En la situación En la que estamos Me voy con mis tres lochas Y se acabó este pedo Porque Su pensamiento Su mentalidad Fue El que se rinde Es un cobarde No nos vamos a rendir Vamos a seguir haciéndolo Porque Dios premia la perseverancia Así mismo es Y bueno Después de tantas vainas Que has pasado tú Con la música Con toda la trayectoria artística Hasta lo que pasa Con Carbon Fiber Music Que Para nosotros Es hasta Hasta ajeno el cuento Me encantaría preguntarte No sé si Claro Nos puedes contar eso No vale Porque Lo poco que sabemos Es que Pasaste un rato Sin hacer música No podías hacer nada Sí, sí Cuéntanos esa historia Bueno Yo Hicimos el disco Vida Positiva En la casa En un apartamento Que fue el segundo disco De Como que de solista Es un EP realmente Porque tiene cinco canciones Nada más Ok Y esa Ahí está Ojitos Y Ojitos empieza Como que Agarrar nivel La canción Gustó bastante Hicimos con los componentes De la coreografía Hicimos un videíto En una firma de autógrafos En 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 Nueva Esparta En Margarita Y Se consigue Hacer el featuring Junto a Otro Y junto a Farruko Ok Hicimos el featuring La canción empezó Evidentemente A llegar a otros lugares Se nacionalizó más rápido Y todo Y Carbon Fiber Se interesa Por mi carrera Yo estaba súper feliz Claro Me imagino Es una oportunidad Una oportunidad pues Obviamente Una oportunidad muy grande Y Me 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 dieron todo O sea Realmente Un soporte real Conocer Spotify En Nueva York Ir Hablar A las oficinas de Spotify Exactamente Los que hacen Los playlists Mira ellos son los que hacen Los playlists latinos Ellos son los Ok Aquí es nuestra zona de comer Aquí Así mismo con Google Con YouTube Wow Conocí Tantas cosas Me dijeron No este Graba ese tema Hice un tema con Rey El Auténtico Que se llamaba Súbete Lo hicimos Y el tema No Este tema Yo le dije Quisiera grabarlo Con Cosculluela Quiero saber Si está la posibilidad Y yo Bueno Vamos a ver Y tal Creo que no se consiguió Cosculluela Pero conseguimos Uno ahí Un chamito nuevo Que se llama Bad Bunny Yo conozco esa canción Y realmente Bad Bunny No estaba tan pegado Ya se conocía Que era un talento Pero no estaba No era el personaje Que es hoy Totalmente Así como ese Grabe con Nati Natasha También Tuve la oportunidad De hacer Un tema con Franco Evita Y Nacho Que cuando hicimos Ese tema Ya Mi forma De 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 llevar mi carrera Siempre ha sido Muy espontánea No había sido Tan organizada Tan organizada Tan preparado Todo Exacto Yo siempre me había Dejado llevar Por el momento Por la sensación El feeling La buena vibra Y vengo Y subo una foto Y la foto Después me arrepiento Y cosas así Entonces Con Carbon Ellos empezaron A notar Esa diferencia De que evidentemente Estamos manejando Un artista tan grande Como Farruko Estamos acostumbrados A hacer las cosas Bien Y que también Que tienen un dinero Que hace una inversión Y necesita un retorno De esa inversión Totalmente Totalmente Entonces Yo realmente Como que Me sentía un poquito Diferente No me sentía bien Incómodo Me sentía incómodo Porque Tenía un tema Con Maluma Que no habíamos sacado Tenía un tema Con Franco De Vita y Nacho Un tema Con Elvis Crespo Otro tema Con Farruko Con su video Tenía mucho material Y yo no entendía La razón De por qué No lo sacamos Hoy en día Lo veo Y digo ¿Cómo lo vas a sacar? Si estabas desorganizado Si ibas para el estudio Y te reunías con quien Te daba la gana O sea No estaba trabajando A favor de la marca Carbon Fire Como debería ser Ahorita lo entiendo En su momento Yo simplemente estaba molesto Porque no me sacaban Porque no estaba Y Gracias a Dios Siempre conté Con el soporte Y la ayuda De mi equipo De mi manager Luz Kelly Que me asesoró En todo eso De Oscar Rosales OSK Hermano Que también Padre Que ha estado conmigo Y Pude Resolver Las diferencias Con Carbon Fire Music De la mejor forma Con un acuerdo legal En el que nosotros Bueno En el que yo me responsabilicé Y todo el equipo Nos responsabilizamos Por Todas las inversiones Que se hicieron Por todos los gastos Yo estaba un poquito Resentido En cuanto a que No pude sacar Las canciones Que me pudiesen Haber llevado Al otro nivel La canción Con Maluma La canción Eso se lo quedaron ellos Obviamente Con Nachi Todo guardado No entendí nunca El por qué No los pude sacar Porque No las había hecho La canción Con Maluma Si fue Relativamente dirigida Por ellos Pero la canción Con Franco Evita Y Nacho Que era lo que yo sentía Que me hacía falta En ese momento Para la credibilidad De que bueno Sixto no está con Carbon Pero igualito Está en esa liga Y no lo dejaron Entonces Bueno En ese momento Me vine otra vez A Venezuela Estaba viviendo Miami Me vine otra vez Empecé relativamente Desde cero Hicimos un disco Que se llama OMG El disco Se trabajó Desde la casa Nuevamente Como lo hemos hecho Anteriormente Con Videapositiva Y Original Boy Buscándome nuevamente Mi esencia Porque evidentemente Estando allá Yo buscaba Con placer No con placer Buscaba entender La velocidad Adaptarme A la velocidad En la que iban ellos Adaptarme a las exigencias Que ellos me pedían Y aquí dije No pero es que Así Si estoy decidido A hacerlo Lo hago Pero si estoy en el medio De que no Que no quiero perder Mi esencia al 100 Como estaba yo Que yo decía No vale la pena cambiar Porque si yo logré Hacer unas canciones Como Ojito Que gustó tanto Haciéndolas desde mi casa Yo sentía No que no Que no voy a cambiar En el momento En el que Como que Acepto ya Toda la situación Empiezo a construir mi disco Me doy cuenta Del por qué No No Nadaba A la misma Con la misma corriente Que ellos No nadaba A la misma velocidad No estaba A la misma frecuencia Evidentemente Por eso les agradezco A Carbon Fire Music Por intentarlo Porque al final Me funcionó muchísimo Creo que Aprendiste Aprendí muchísimo El aprendizaje Eso es la mayor ganancia Las canciones que hice Los productores que conocí Todas las personas Que conocí del medio Yo creo que Ahí donde sumas Tengo un Tatuaje De Carbon Fire De Carbon Fire Es un recuerdo Es un recuerdo Increíble Te lo vas a quitar No y tal Estoy averiguando Pero ya va Realmente No me incomoda Por ahora No me incomoda Y No realmente Estoy feliz Cuando llegó el momento De ya Decirle adiós Le escribí un mensaje A Farruko Le dije muchas gracias Por todas las oportunidades Me dijo Sigue tu camino Sigue hacia adelante Con Fran Miami También Nunca Siempre que Él me saluda Normal O sea La relación quedó Gracias a Dios Chévere Que bueno Hay algo importante Que quería decir Se me olvidó Pero Pero era importante Era importante Importante Mira pero es interesante Eso de la industria Que a veces uno Como fanático A veces la gente No ve Todo el trabajo Que hay detrás De sacar a lo mejor Una sola canción ¿Sabes? Total Del trabajo de promoción Del video Tal Deje producirlo Hasta bueno Sácalo A que salga en HTV Ya sé Me acordé Me hiciste una pregunta Que estuviste como apartado Justamente El proceso legal De Quitar la marca Sixto Rain De la disquera Carbon Fire Music Dura mucho tiempo Ok Entonces Mientras Estamos en ese proceso legal No se pueden sacar canciones Ok con razón ¿Cuánto tiempo pasaste en eso? Fue un rato Fue un rato No me acuerdo cuánto Como seis meses Seis o ocho meses Que no se pueden sacar canciones Estando relativamente En uno de mis mejores momentos Y eso en un artista Sobre todo Si está en uno de sus mejores momentos Es una puñalada Ya Me acuerdo que Tenía una canción Con los boys Que se llama Dame like Dame like Dame like Mamacita Dímela Estaba todo listo Y empezó ese proceso Entonces ya la canción Estaba en la calle Y Tuvimos que mandarla a parar Porque si Según las cláusulas Si saco canciones En ese momento O alguna mala información Se corre Me puede mandar Carbon Fire Me dice que a mí Puede ser Claro Contraproducente totalmente Contraproducente Ok 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 Mira que Eso es un cuento Que creo que La mitad O mucha más de la mitad De tu fanaticada No conocía Y así como a mí Me daba mucha curiosidad Saber por qué Como músico Porque creo que Es un aprendizaje Me acabas de dar Una clase magistral De lo que no se debe hacer Y exactamente De lo que se debe hacer Para poder Nadar a la velocidad O a la frecuencia De esos niveles De artista Porque nosotros Estamos acostumbrados A eso A grabar desde la casa Ya Y que para llegar a ese nivel Tienes que estar también Cierto nivel de preparación Hay que tener Un nivel de paz mental Increíble Y en todo O sea a nivel legal A nivel Tienes que estar preparado Con un equipo Yo soy De los que Me invitan a comer Y saca el celular Y digo bueno Aquí estoy con el hermano Que tiene un emprendimiento Y tal ¿Cómo se llama la hamburguesa? Hamburguesa no sé qué Sí ahorita te vivimos Con los panas Claro Tenemos esa buena vibra Pero quizás De negocio no es tan bueno Claro el perro lo hizo Porque Estamos en un acuerdo Vinieron Dieron una parte de ellos Pero hay veces Que yo lo hacía Simplemente Por hacer Porque me fluía Y me decían loco Pero tú no sabes Que detrás de ti Hay una inversión De miles de dólares O sea tú estás regalando Nuestro dinero Porque tú eres guapo Y eso es algo Que hay que entender Que hay que saberlo O sea Digerir Porque a la primera Piensas que no Que yo soy el artista Que yo soy el No pero es que no eres tú O sea tú eres la imagen Pero eso es un equipo Hay demasiadas cosas Exactamente Exactamente Tus decisiones Hay que consultarlas Con todo el equipo Y eso son cosas Que hoy en día Puedo explicar Y entender Pero en Hace Un año Dos años No tenías Conocimiento Está brutal Que por lo menos Lo puedas decir ahora Porque ahora que te escucho Porque fíjate Esas son preguntas Que de repente Tú se las dices A cualquier pana Que le haya pasado Lo mismo que tú Y lo primero que ha suelto Por esa cámara es Nah hombre Esos mamagüeos Y tal Me querían estafar Y me estafaron Y ojalá se pudran Y qué sé yo Y ahí tú lo estás Lo estás discerniendo De una manera En la que bueno Tú mismo estás reconociendo Cuáles fueron tus errores Al mismo tiempo Estás diciendo Bro el gracias por todo Sé que fallé por aquí Como un nivel de madre Y responsabilidad Claro como un hombre Papi yo sí fallé aquí Y tal Y estoy claro con esto Pero yo voy es pa'lante también Al final del día Claro tú sigues yendo Es pa'lante Y bro Cuentas con la casa Sabes Te lo digo Cuentas con nosotros Con lo que te podamos ayudar Pues nosotros estamos ahí Creo que la mayoría De nosotros Seguimos tu carrera Desde hace burde tiempo Y además De los panas Que hemos podido ser Que nos hemos Que hemos combinado Un par de cosas Un par de sancocho Un par de sancochito Por ahí en la casa china Yo creo que Esta Esta yunta Que uno hace con la música Es mucho más allá De las canciones Es mucho más allá De la tarima Mucho más allá Del escenario Sino Nosotros venimos Con una conexión espiritual Gracias a la música Esa musa Que nos infira Es la misma Yo digo que soy Truco el dueño De la musa Pero No creo que esté Yo no creo que nadie Haya sentido Que me la apodere Porque todo el mundo La usa Yo simplemente Trato de hacerla Sentir a ella mía Pero cada quien Debería hacer sentir Lo mismo Aunque colectiva Es una musa colectiva Eso hace que todos Los artistas Seamos prácticamente Hermanos Hermano Usted tiene En la casa Una familia Y bueno Unos convives Super originales En los que Bueno Puede contar Para cualquier cosa La casa Mía producciones El hermano Lars David O Que nos hace sonar De pinga Ese es nuestro ingeniero De sonido Este es el hombre Que hace que sonemos Como las estrellas El hermano Darwin Lucero Los técnicos La administración Todo este equipo Hace que Que nosotros De verdad Podamos vivirnos Esta película Y yo Cuando llegué aquí Dije Esto no puede ser Patrú Y ya Primero Dimitri Vente Tenemos que hacer familia Y eso es lo que Nos pone en esta posición Hablarle a la gente De estas vivencias De estas experiencias Porque eso Tal vez nadie Aprende por cabeza ajena Imposible Pero Un consejito Una lucecita Siempre va a ayudar A que el camino Sea menos Menos trabajoso Sí Hermanos Bienvenido a la casa Muchachos Esto fue El quinto programa De El Concierto Bienvenidos a esto Esperamos verlos En las próximas ediciones De verdad Un programa increíble Una edición increíble Con el hermano Sixto Rey Yo quiero que le demos Un aplauso Oh O.M.G. Gracias a tu equipo De producción A Luz Kelly A todas las personas Que vinieron contigo A tocar A los músicos Que todavía estoy Aturdido aquí Que no puedo creerlo Necesito que un día Que hagamos música Con esos hermanos Por favor Por favor Y Vayan hermanos Espero que Lo hayan disfrutado Porque a mí me encantó Este día Yo gracias Gracias Yeko Gracias Truco Hermano Somos nosotros Te admiro muchísimo A ti y a tu familia Gracias Dimi Gracias hermano Igual Gracias a todos Los que se lo vacilaron Buena vibra Este es mi primer podcast Así que si me equivoqué Ya lo saben Es el primero que hago En toda mi vida Lo segundo Tenemos la exclusiva Eso es durísimo Tenemos la exclusiva Hago podcast por Whatsapp Cuando me paso de dos minutos Esto fue la casa señores Muchas gracias A mi hermano Háblale Con esta sí que nos fuimos Como he diseñado Acércate con esta cámara Que todos se murieron Acércate de aquí Para que nos vean de cerca Para que nos vean de cerca Para que nos vean lo guapos que somos Que belleza Conexión 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 Eso es las 3 de la mañana Empiezo a recordar Cuando estabas en mi cama Imposible de olvidar Pero me dejaste solo Y sin avisar Y en verdad que no entiendo No puedo olvidarte Date cuenta Que me he estado viendo Con tu ausencia Duele desde que no estás Y yo No sé qué intentas No puedo olvidarte Date cuenta Que me he estado viendo